Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de Groundhog Joint Awards Solamente para decirles que tuve un problema con el audio del video Más específicamente con el audio del juego Así que pues bueno, este video está el videojuegos en el audio Solamente estoy hablando yo Y al mismo momento en que se está subiendo este video se está subiendo otro Igual, pero pues con este... Tratando de arreglar el video y el audio, vale Puse música del mismo juego Así que pues bueno, espero que les guste, espero que les sirva Y pues bueno, nada, ¿no? Así que cada quien es libre de decidir que video quiere ver, ¿no? Este problema ya está solucionado para los siguientes videos Así que pues bueno, nuevamente les pido una disculpa Y pues nada gente, espero que lo disfruten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 gta demasiado caricaturesco. de hecho. de hecho pues. este. 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 para los que no sepan. estamos en liberty city. justamente un año después. de los acontecimientos. de lo que fue. Nico Bellic. Luis López. y Johnny Clevitz. entonces pues vaya. estamos en el mismo universo. aunque se vea diferente. ok. ok. a ver vamos para allá. vamos para allá. me mama la música eh. está buenísima. Juan. me dijeron que te habían matado. le doy las gracias. a todo lo que es bueno. que estás vivo. qué ha pasado. espelaba un par de bailarinas. exóticas. es que somos chinos. y una mesa. vip. en el club. en vez. de eso. me han. tendido. una emboscala. y me han dado. por muerto. tío. vaya bienvenida. igual que tu padre. un eh. hedonista. no un trabajador. son tiempos peligrosos. Juan. pero nos ocuparemos. de esos asesinos. tienes la espada. tienes la. yu gyan. leo que los asesinos. se la llevalon. eso. o la. tienen. en uno de sus. inútiles. o al de espaldas. no te pongas. chulito. conmigo. mocoso. le había prometido. regalarle. la yu gyan. a nuestro jefe. y. 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 su favor y va a ganar su favor con eso quizá incluso garantizar mi posición como sus sustitutos cuando se retirase su pérdida daña irreparablemente mi posición también azotados estos guayos mi honor está mancillado mancillado tío que estamos en 2009 no en 1403 y vas a legalar la espalda pero si lleva generaciones en nuestra familia no me cuentes gilipolleces tu padre la ganó en una partida de cartas al regalársela a haishin me habría convertido en el jefe de las triadas en liberty city juan tu padre era un buen hombre pero ahora está muerto ahora mando yo tengo que hacer lo que le conviene a la familia aunque vaya contra nuestras tradiciones y mis deseos te he preparado un apartamento descansa allí un poco volveremos a hablar pronto en cuanto ambos nos hayamos calmado la pena puede ser muy no sé qué y también que te dispalen en la cabeza y que casi te ahoguen ok 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 vaya el papá de juan acaba de fallecer que era uno de los jefes por lo que veo más este peligrosos o más este como se le dice o más este respetados dentro del mundo de las triadas ay su puta madre ya empezamos con los chingadasos órale quítense quítense perlos este entonces este al morir pues nosotros teníamos que llevarle una espada que pertenece a nuestro padre a pues el al al tío no sé quién que iba a ser el pues el predecesor no por lo que estoy entendiendo hasta ahorita pero al parecer este tío que creo que es nuestro tío de hecho este pues quería dar la quería dar la espada a alguien más para ganarse pues como que el el respeto y por así decirlo su lugar dentro de las triadas cuando ese jefe falleciera dentro del apartamento puedes guardar tu presas también puedes guardar tu ok bueno puedes volver a encontrar tu apartamento si buscas tal en el radar ok ok cuando quieras entrar en el apartamento caminas sobre las flechas pequeñas ok ok cuando es un vehículo sobre las flechas grandes para aparcarlo en el garage ok ok bueno al parecer podemos hoy cabrón misión su pelada bueno y este es juank que vaya no es como que se vea muy bien verdad la intermitente indica que has recibido un correo electrónico importante toca el tal para leerlo o toca tal para abrir tu pda a ver que es un pda un pda 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 este perdón chicos correo de wukenili asunto visítame pronto de wukenili asunto sobrino lamento que nuestra reunión fuese un poco tensa echo mucho de menos a tu padre era como un hermano para mi de hecho era mi hermano a veces el dolor me supera y me comporto de una forma inapropiada perdóname espero que te guste tu apartamento pero no te pongas demasiado cómodo tengo que hablar contigo sobre algo tan pronto como sea posible atentamente tío ken y que pasa si toco aquí ah no pasa nada ok de badger asunto bienvenido gracias por elegir badger network ahora estas en line y recibirás ah bueno eso es lo típico no las llamadas custan cuanto a ver a ver a ver gracias por elegir badger network ahora estas en line y recibirás correos electrónicos a veces badger network te enviará correos electrónicos automáticos con ofertas especiales y noticias importantes este servicio puede cancelarse en cualquier momento llamando a nuestras oficinas transcontinentales al teléfono 555 larga espera te aseguramos que tus datos personales están a salvo con nosotros y nuestros arbitrarios anunciantes o sea no están seguros servicio de badger network las llamadas solo cuestan un dólar el segundo su puta madre 60 dólares una llamada no carnal yo por eso mejor me voy con telcel con pillopon ok vámonos este vamos a visitar al tío kenny nos tomamos este buga y vámonos me está gustando la banda sonora de este juego a pesar de que no soy mucho de música oriental está muy ostras vamos a mover esta cosa a ver ahí está listo ya vamos para adentro mi querido sobrino estoy jodido he hablado brevemente con nuestro jefe Kai Xin Yao Ming acerca de la pérdida de la espada Yu Qiang no está contento habrá serias consecuencias para mí bueno lamento oír eso tío pero ¿qué hay de los hombres que mataron a mi padre? seguramente eso es más importante que un tipo y una espada ceremonial estoy trabajando en ello no he dormido de la preocupación pero el favor de Kai Xin es vital para nuestra familia según lo que es vital tío perdóname si te he faltado al respeto como puedo ayudar me encantaría ir a por los tipos que intentaron matarme y alancarles la lengua con unos alicates si quieres ayudar sobrino haz lo que yo te diga eres nuevo aquí y ahora las cosas no están yendo exactamente bien para nosotros ¿no te parece? escucha necesito ayuda para dirigirme negocio mientras calmo la furia de Hai Xin dos de mis hombres están vigilando a un equipo de policías secretos que investiga una película exótica que estoy financiando solo por razones artísticas por supuesto necesito que vayas allí y descubras por qué no han vuelto para informar fácil ¿eh? coge mi coche ese coche me gusta así que intenta que no te asesinen otra vez ok subamos el radar actúa como un accesorio directo a la aplicación gps para el radar para acceder al gps a ver gps ándale la aplicación gps te ayudará a orientarte en liberty city puedes poner marcar gps en cualquier parte del mapa tocando bla 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 bueno lo típico ¿no? lo que ya sabemos miren es muy parecido de hecho el mapa al del gta que jugamos de nico bellick y de luis lópez ostras o sea sí pero ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? su pinche madre no no me hallo no sé dónde tengo que ir ah ok o sea sí pero oh ya entiendo equipo de Kenny ya capté ok 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 a ver vamos para allá bueno pues al parecer vamos a ir a investigar por lo mientras una producción de películas artísticas un arte diferente que está financiando el tío en lo que él pues investiga quién ha sido el que se ha robado tanto la espada como el que ha intentado asesinarnos ok vamos para allá ahora ay ay frena 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 ¿este es el freno? no este no es el freno a ver a ver a ver no espera me voy a estar tratando de encontrar el freno este es el freno ok 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 ay para serles sincero como que me genera un cierto mareo todo este pedillo de las de la cámara aérea hola que coño haces en el coche de ken soy su sobrino juan li quien calajos el es tu oh eres el idiota rico de hong kong que perdió la espada que bien y yo que pensaba que los americanos no entendían el salcasmo y ya no se que digo ya muy divertido me llamo lin shan soy todo lo que queda de las de los espías de kenny los cerdos nos pillaron ¿te refieres a esos cerdos? su pincha madre si un policía te ve cometer un crimen recibirás un nivel de búsqueda indicado por una estrella cuantas más estrellas tengas más intensa será la persecución policial puedes inutilizar los coches de patrulla que te persiguen haciéndolos chocar o envistiéndolos a gran velocidad ok ok a medida que te libres de los policías tus estrellas de búsqueda empezarán a desaparecer esto si se me hace muy curiosito mierda sácanos de aquí con vida juan y me casaré contigo si se lo que es el sarcasmo yo creí que ya teníamos ruca ostras vámonos 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 quítate uy buena regla para escapar lo que no sé es si el copyright me lo vaya a bloquear vámonos 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí uy su pinche madre esto mareó un chingo gente uy cabrón wow si está cabrón va a estar cabrón pasarse esto vamos para allá uy 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 ah cabrón que sacó sacó como fuego o no algo así no sé qué hice muérete ok ya entendí muérete ah ok ok dependiendo de las ambulancias patrullas que vayamos reventando es conforme irá bajando nuestro nivel de búsqueda y listo ya nos libramos del nivel de búsqueda listo ya te has movido como un gato niño rico vamos salgamos de aquí wow wow el dolor de cabeza que me está generando esto eh este para acá listo hemos llegado chiquitita esto café muy gracioso pero creo que será mejor que te lleve a Kenny que le lleve a Kenny su coche y le cuente en persona lo que ha pasado con su película exótica y con su equipo de asesinos así que no nada para mí vale a mí antes de que te vayas déjame que te pregunte si él es una observadola o una crisis en la película jejeje no la saques Juan no creo que sea espectacular hasta la vista jeje vaya vaya que en serio es difícil bueno o sea para mí personalmente desde mi punto de vista sí que es medio complicado la vista panorámica esta como que todo va pasando muy rápido o sea que no le sorprenda que me dé un ataque de epilepsia en cualquier momento de tantas cosas que van pasando frente a mis ojos misión superada 50 dólares y ¿cómo le hago para patear? no a ver ¿qué hago con este? con este corro con este con este golpeo tiene que haber una patada en la que tiene que haber una forma en la que dé la patada pero no sé cuál a ver vamos a ver contactos ajustes de mando L patada ¿L qué es L? L ¿L? no entiendo L o sea ¿L es del left button? ah no es este 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 más A ok 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 a ver ahí está la patada y dice interactuar pero no entiendo ah ok no 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 sé qué hice pero al menos ya sé que con este con este pateo ¡ya! jiji jiji vámonos vámonos al con el tío Ken Ken Lee Ken Lee ¿Kemi? ¿Cómo se llamaba? ¿Kemi? al no poder regalarle a Aisin la espada como le prometí he tenido que renunciar a mi candidatura como su sucesor lo siento lo siento tío pero en cuanto la consigamos la espada podrás recuperar tu posición mientras mi padre sigue muerto gracias Juan pero recuperar la espada ya no es lo más importante unos viles maracas callejeros que se creen que estoy acabado amenazan mis negocios cuando te caes te dan una patada me sabía un proverbio de esos pero se me ha olvidado mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún no 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 chamaco pendejo mira antes de saltar no no da igual eso ahora no es importante lo que importa es que un montón de tíos me están jodiendo y eso no me va es la guerra sobrino necesito que te entrenes con las armas y Juan a pesar del horror de la muerte de tu padre me alegro de que estés aquí ay si nos quiere el tío caballero bájese ah es aquí al lado uy si entro si entro si entro uy buenas link es la maestra de almas de Kenny podría enseñarte un par de cosas Juan Lili seguro que sí pero no soy tan fácil escucha si quieres sobrevivir en esta ciudad será mejor que aprendas a defenderte ¿sabes luchar? muéstrame tu mejor puñetazo no 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 como cree que le voy a golpear ah con esto mira hacia el muñeco de entrenamiento y toca ataque primario para dar puñetazos ya ah no esto fue saltarlo jejeje ya 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 entrenado por el mismísimo el Jack y el Lichan toca ataque primario tres veces para darle una patada al muñeco uno dos y tres no está mal tienes buenas piernas oh si no es lo único que te tengo buena chiquita podría decir lo mismo de ti como seguro que esas flases te funcionan pero también estoy estoy segura de que ya no sé qué te digo cumple a todos mis amigos hace la vida más fácil bien creo que me gusta tu actitud de niño Lico solitario te pega solo que puta madre puede intentarlo uy tiene el sonidito de los grandes fotos de antes para cambiarle el alma de botón puso en la parte superior de la pantalla luego toca el icono de pistola ok ok como luego que ni Juan Lee, de pliza Unos putos macarlacas callejelos Están atacando uno de mis laulantes Dales una lección, Juan Ok, ok, ahorita como que nos estamos Entrenando para Cógele mi alma Te conseguiremos una de camino Vaya, al parecer el tío como que está perdiendo Cierto prestigio, entonces ahorita lo que está pidiendo Es que, pues Hay que seguir la laminita esta Siempre tengo almas escondidas En contenedores de basura Voltar a la ciudad para emergencias como esta Quita las bolsas de basura para descubrir Ah, ok, pero esto es Touch A ver Ok, ok, ya tengo un arma ¡Vamos! Al parecer el tío, pues, les digo Está perdiendo como que cierto prestigio A través de que perdimos La espada Entonces, este ¡Ostras! Vaya ¿Dónde dijo que le picara para Reiniciar la misión? No, sabía que era ella Perdón Ok, vamos a reiniciar la misión Ahí está Ah, no, ni de peda Aquí sí me salto a las cinemáticas No pienso, este Andar leyendo todo otra vez Ya sabemos que el tío está perdiendo prestigio Y por eso la gente lo está atacando Perdió el prestigio Porque perdió la espada Y al perder la espada Pues el que el jefe agarró Y pues le quitó como que su Su... ¿Cómo decirlo? Su poder ¡Haganamos! ¡Uh! Y le metemos unos putazos Este hijo de su pincho Metió unos putazotes Este, güey A ver ¿Cómo lo hicieron para cambiar? Ah, ok Y ahora ¿Cómo lo hicieron para cambiar? A ver Ahí está ¡Quítate! ¡No! ¡Chingada madre! No puede ser Vamos otra vez con la doñita Que no se vaya a amputar Porque le metemos sus chingadasos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Señorita Link Ya sabemos que eres Medio payasilla Tú me dijiste Encímame tus mejores golpes Y que te los mostré Contigo misma 1, 2, 3 Ya 1, 2, 3 Agarramos la pistola Y después Hacemos ¿Cómo la hacía? Y hacía esto Y ahora Lo llenamos de plomo Vamos Vamos Link Después que te gusta Dejar las cosas en la basura Que siempre tienes armas Y ahora Echamos esto Sacamos la basura Salió una coca racha Y aquí está la pistola Vamos Link Vamos ¿Cómo la hacía para? Ahí está Sois la protección Una zorra Y un ma... Mamón No me extraña Que todo el mundo Se meta con nosotros Unos matones Han llevado al jefe A la parte de atrás Vamos a la parte de atrás Ahí está mi camioneta De hace rato De hace rato Eh señoritas Decidle a Kenny Que se acabó Ahora está Puta madre De verdad Chavalín Tu ciudad Creo que le dijo Que ahora está Su ciudad Mi ciudad Pudazo ¿Para qué me hace Arrepentir la misión Si de todas formas Se muere? No Estaba tan bu... Ay ¿A dónde vas perro? ¡Huyá! 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 Me aventé muy Muy a lo salvaje ¿No? ¿Cómo le hago para? Ah Ok Ok ¡Huyá! 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 ¡No! ¡El patrón! Vamos Para arriba Para arriba Me encanta eso De que suene Como los juegos antiguos Vamos 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 Deja el patrón Deja el patrón En paz Coño Ya era hora Chaval Casi me matan Pero no Viro 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 Ah Hace la Puta Madre No salió tan inteligente A ver A ver ¿Qué pasa Si corro Y salto Al otro edificio ¿Se podrá? ¡Huyá! ¡Huyá! No se pudo Visite el club De armas Liberty City Que hay cerca Del aeropuerto Internacional De Francis Si quieres Practicar No sé qué cosa Ok Ok Puedes tocar Algunas armas Desde el coche Toca ataque primario Para disparar Desde el coche Ok Ok Ataque primario ¡Huyá! 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 Ya entendí Ya entendí Tenemos un correo A ver De Woo Kenny Ok Que la Usar correo electrónico Para mantener Ok Silla Asunto No toleraré esto Sobrino Ese gelente del restaurante Ha estado quejándose De la calidad del servicio Que le ofrecemos Dado que es un hombre Al que le gusta Malmealse En las bebidas De sus clientes Su afirmación Me parece Un tanto confusa En todo caso No podemos tolerar Este tipo de humillaciones Ven ahora mismo Atentamente El tío Kenny Toca aquí Para establecer Una ruta GPS Hasta Woken Ok Listo Bueno No es como que nos haga Tanta falta el GPS Está aquí en la esquina Hemos llegado ¿Obeder? Lo que ha pasado Es muy preocupante Sí Mataron a la señorita Lo sé No me puedo creer Que Link esté muerta Pero primero Mi padre Y ahora esto ¿Link ha muerto? Sí Bueno Es una desglacia ¿Cómo que se ha muerto? ¿Cómo que no sabías? Pero yo hablaba De que nos Atacantes ¿Cómo? No sé Ah ya no entendí ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan frío? Link es una buena persona Ya ven lo que les digo O sea Qué raro Que reaccione De esa manera ¿No? Uy Qué pena Deja de portarte Como un Clio Todos los días Muele gente Esa es la naturaleza De la vida Que hemos elegido Tu padre Lo sabía No debemos dejar Que la muerte Nos distraiga De nuestro objetivo ¿Nuestro objetivo? He gobernado Este territorio Durante años Y ahora Un insolente Banda galleguera Se cree Que puede Quitármelo Hazles pagar Por su alogancia Juan Pensando Tres puntitos Y venga Link Así se habla Tío ¿Qué? Ok Ve al garita De la banda Ok 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 Vamos a ir A la guarida De la banda A vengar A esta link Y aparte A darles una pequeña Lección Para que sepan Quienes son los que Mandan en esta ciudad ¿Se puede cambiar La música aquí? ¿Y esto? ¿Cómo se le cambia De música aquí? Perdón chicos Es que andaba Picando botones Este Bueno Al parecer No somos los únicos Que armamos Desmadre Aquí en la ciudad Vamos para acá Miren Aquí es donde Nico Traía a tomar A Michelle Bueno No se llamaba Michelle Se llama Karen Realmente Esa maldita Traidora Del FBI ¡Quítate! ¡Órale! A ver ¿Dónde estamos? Ok Ya vi dónde es ¿Bajón? Ahí está ¡Uyá! Una malvita ¡Uyá! Es saltar a la china ¡Eh! ¡Cleada! ¿Qué haces aquí? Estoy acabando Lo que comencé En cerros De la cerveza Nadie jole A mi familia ¿Qué? Persecución en chino ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! Me equivoqué De botón En chino ¡Hala! Otra vez Me estoy equivocando No puedes leer ¡Hala! 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 ¡Salta chingada madre! Elimina A todos los Los pandillelos ¡Uta madre! No Aguanta 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 Ándale Pistola ¡Uy! ¡Aa! 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 ¡Vísítame a San Pedro Hijo de tu pecho ¡Madre! ¡Aa! ¡Uy! 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 ¡Me quedé sin balas! ¡No pones el! ¡Yo también me subo contigo! ¡Para atrás! ¡Del level Samami! ¡Del level Samami! ¡Uy! ¡Órale! ¡Eso! Eso le llamo yo Vengarse a la china ¡Hola, sí que a la chinada! A ver ¿Qué hay aquí? A ver, a ver, vamos a ver ¿Hay forma de interactuar con esto? ¿No va a ver nada? ¡Uh, dinerito! No baches, soy un pepenador A ver aquí ¿Se puede pepenar en todos? ¿No, verdad? No Bueno Vámonos de aquí Este, vamos con el tío Kenny Uy, no Todos los coches están jodidos ¡Uh, miren, vida! Me sirve Ah, miren, acá hay un coche ya ¡Ostras, no puedo saltar! No, no puedo Ahora vámonos por acá Y luego para allá Está curiosito el juego La verdad es que, o sea, está medio ¡Eh! Está raro Ah, no manches Tengo que quitar los tornillos ¡Oh! ¡Qué loco está este pedo! ¿Para puentear un vehículo? ¿Qué hago? ¡Ah! 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 No manches, qué loco O sea, quité los cables Para unirlos Y ese de darle vuelta Estaba enroscando los cables ¡Ah! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Mué! Tiene sus toques este juego La verdad es que sí está medio extraño Pero está padre ¡Ostras! ¡Perdón! A ver... Ahora vámonos con el buen tío Ken ¿Qué es Ken y Ken? No sé Se me olvida el nombre del tío ¡Ostras! ¡Perdón! ¡Paso! 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 ¡Listo! ¡Hemos llegado! ¡Ostras! ¡Lotras! ¡Uf! Antes de que me tiran un escopetazo El hijo y el idiota de Giaisin Chang Yao Ming Ha tenido el descalo La osadía De la demencia Y de Idea de pedirme Que trabaje para él Genial Esto podría ayudarte A recuperar el favor de Giaisin Ya Pero no hay mucho Nole en limpiarle El culo al Chan A Chan Jamás por leal Le bajarme a Celso La callo Quizás tú si puedas Ah ¿Yo por qué? Me honra Que tengas tan Buen concepto De mí Amable tío Lo siento Juan Lamento no poder Ofrecerte algo mejor Siento no ser el Gran jefe Siento no poder Tlatarte a cuerpo de ley ¿A cuerpo de rey? Tuparle en paz descanse Te albinó ¿En qué consiste El trabajo Amable tío? Chan necesita Unos coches Lápilos Para una Calera Callejera Cleme Chan es Le tlazado Mental Así que La idea De que conduzca De plisa Es preocupante Pero parece Que lo necesita La fecha De entrega Fue ayer Así que mejor Date plisa Y Juan Gracias Es un toque Llamático Este Lleva los tres coches Al garage Antes de la Una Quince ¡Numbre! Yo soy En Juan Toleto Yo me entrené En las calles Del Tokio Ah no Pero Tokio Está en Japón ¿No? ¿No? Ostras Vamos 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 Dale 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 Agarramos Separamos Esto Unimos El otro Y los unimos Los unimos Eso Ostras Lleva este coche Al galash Vamos Al galash Uy Ay Su pinche madre Se les controla Demasiado El vehículo Hay forma De Derrapar Aquí Toca el botón Vehículo Para salir De un vehículo En marcha Listo Uno de tres Vamos bien Vamos 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 ¿Qué es eso? Que está ahí volando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Meto Para acá Para allá Para acá Para acá Eso De level Samami ¿Qué es eso? Que está ahí Ahorita que acabamos La misión Vamos para allá ¿Va? Ostras Ahorita que acabe La misión Vamos para allá Prometidísimo Vuelta 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 Por acá Vuelta por allá A pesar de que Es el Liberty City Me cuesta un poco De trabajo Adivinar En qué parte De la ciudad Estamos Porque como que Si tiene ciertos Cambios Al haber hecho Que todo sea Como que Medio cuadrado Hace que me cueste Un poco de trabajo Ubicarme Me dan dinero Si atropello A la gente ¿Qué? Vamos 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 Ya llegamos Uh Está bien Padre Este Vámonos Uy 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 Está bien Chido Este coche Ya me empezó A gustar La banda sonora De este juego Está buena Está buena Hasta ahorita Realmente no podría Dar mi punto de vista Sobre el juego Y dar una opinión Pues Como muy Como de confianza Pero Lo que llevamos Aquí En el capítulo La verdad es que Me está gustando Demasiado ¿Cómo se llama Esa canción? De seguro Me va a salir El copyright Por la música Entonces Me va Ya YouTube Me va a decir Cómo se llama La canción Lo que no sé Es cómo cambiar La radio ¿Cómo voy a saber Poner la misma canción? Puta madre Quítale 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 Sacamos cable Sacamos cable Unimos cable Y Uy 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 Cómo cambio Cambio de radio Coño Creo que es con este Ah Ya no está La rola Que me gustaba La del Vamos Vamos para allá Puta madre Me sigue costando Mucho trabajo Lo del freno Porque el freno Estoy frenando Con X Y yo automáticamente Presiono el otro gatillo Que pues típicamente Es para frenar No No me gusta Esa rola No sé Por qué Siento Que este Coche Va a ser El más Difícil Ya hay Una patrulla Entonces Ay Su Pinche Madre ¿Qué hago? Ah La cagué Tengo que poner El número Exactamente Cuando 7 6 Eso Ostras Que fueron Que Me gusta mucho Esto de Cómo arrancar Los coches Ostras Voy pasando Voy pasando Perros Ok Ok No hay una forma De bajarle La sensibilidad A esta cosa Porque Ahí si yo creo Que si está Demasiado Alta No ¿Verdad? A ver ¿Qué es esto? O sea Yo pongo La música Desde como Mi Mi celular ¿No? Para Para Lecordarme A la Madre China Porque Estoy Yolando Porque Extraño Mi País Vamos Para allá Voy Voy pasando Voy pasando Oye Está muy padre Este coche Por casualidad Miquelilo Tío No me dejaría Quedarme Con uno De estos Bugas Está Demasiado Ponte Llegamos 50 dólares Nada más Ah cabrón ¿Qué hice? No sé ¿Qué hice? Si no lo quiero Ah Venden Coches Ok Ok No manches ¿Quién compra un coche En grande foto? Cuando los puede robar O sea El coche se llama Gran robo en auto Entonces ¿Quién va a comprar un coche? ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Qué es eso? A ver Vamos a darle la vuelta A la coala Ya nos llegó un coleo Tienes coleos ¿Qué dice? Tienes coleos Electrónicos Importantes Sin leer Toca a tal Para leelos A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver Ya sé Ya sé Que tengo coleos Importantes Vamos a leelos A ver Coleo A ver De Wu Ken Li O sea Yo soy Juan Li Y mi tío es Kenny Li Ok Pasta ganza Soblino Espero que te estés divirtiendo Dejándome sin blanca En ¿Eh? Sin blanca ese apartamento Que estoy pagando Estoy pasando celidos A pueblos económicos Necesito tu ayuda Ven a verme En cuanto pueblas Atentamente Tío Ken Li Toca aquí para establecer Una ruta por GPS Hasta Wu Ken Li Ok Y ahora A ver De que me acuerdo Tenemos otro coleo Otro coleo que lee De Amunation Próximamente Estimado cliente Vamos a iniciar Un nuevo servicio En línea Para le entrega A domicilio De nuestros productos Bueno es que ellos No son chinos Ellos son americanos Esperamos que el servicio Este disponible pronto Próximamente Más información En este espacio Amunation.net Así leo un americano Según ya A ver A ver Ver, 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 ver ¿Cómo le hago para poner? Me choca que la cámara no gire con el monito Me gustaría que se quedase todo el tiempo Girando con el monito, ¿me entienden? A ver Ay, qué feos coches Señorita, señorita Usted se parece a una amiga que me mataron La mataron así Ah, es que traigo la pistola No puedo patear A ver, a ver ¿Cómo le hago? Puta A este paso, a este paso voy a llegar caminando A ver, a este coche ya Chingue su madre Caballo, yo no, yo quiero este Fuera Vámonos Como un Mustang, ¿no? Ostras Está bonito, está bonito Oh, su pinche madre No mames, también hay personas desconocidas en este juego Mi perrito caliente es muy sabroso Pero mi esposa no lo quiere Creo que otro hombre le está dando su perrito caliente Quizá se haya empalmado con salsa especial Quizá pueda hacer sus cebollas Creo que no te sigo Creo que no te sigo Está como el meme del niño Seguirme No Quiero que la sigas a ella Abrego a dónde va esa puta A ver si está asando un pavo O rellenando un faisán Tú ya me entiendes Pon este localizador en el coche de mi esposa Está aparcado en la puerta de nuestra No sé qué Por favor, tengo que averiguar Quién ha metido las albóndigas En su espagueti Vives en un infierno de metáforas Amor de metáforas, amigo mío Por suerte esto aquí no sé qué chingaos Ve a casa de Giorgio Vamos a casa de Giorgio Porque al parecer a su esposa No le está gustando su hot dog Puede que esté probando el hot dog De alguien más Embadurnado en salsa especial Y eso no lo podemos permitir Así que vamos a poner un localizador En el coche de su esposa Para averiguar dónde es que ha estado Metiendo las albóndigas Porque seguramente No las ha estado metiendo En las albóndigas De nuestro buen amigo Giorgio Por acá Vámonos, vámonos ¡Quítate! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Tendidos como bandidos Tendidos como bandidos ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Otra vez! ¡Me lleva la chingada! Por acá Quédense, 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 quédense Quédense, quédense Voy derecho y no ¿Cómo dice él ese? Voy derecho y no me quito Y se me pega en el descrito Eso, 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 eso ¡Madres! ¡Quítate! Vamos a darnos la vuelta por acá ¡Uy! ¡Ah! Creí que me arrestaban Vi mi vida pasar frente a mis ojos ¿Qué hago? Coloca el localizador en el coche ¡Pucha! Extiende la antena del localizador Ok ¡Activado! ¡Ahí está la señorita que está comiendo otros hot dogs ¡Quítate! ¡Oh! ¡Puedo buscar! ¡Puedo comprar más casas! ¿Cuánto dinero tengo? En una moto puedes disparar hacia adelante Toca arma primaria ¡Oh! Ok, ok, ok A ver ¡Joddy, Juan Lee! El motelo más lápido de todo De toda la China ¡Ostras! Y también por lo que veo el más imbécil ¡Ostras! ¡Ostras otra vez! Choca en chino ¡Uy! 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 Es que se siente medio rara la conducción, gente O sea No es por querer justificarme Pero sí es medio Complicadillo todo eso de Conducir aquí Como que giras tantito y ya ¡Pum! ¡Madres! Pinche volantazo que dio el El Juan Lee ¡Pum! Salta ¡Wua! ¡Uf! ¡Vamos allá! Mi honorable deputación está al Terry Estoy acabado ¡Juan! ¡Acabado! ¿De verdad, tío? ¿Tu esposa ha encontrado tu colección de videos? He 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 Todos mis tragicantes callejelos me están abandonando Todos mis años de noble criminal no están sirviendo de nada Tío, déjame ayudarte ¿Con qué estás traficando? ¿Falsificaciones? ¿Mercancía alobada? Mi mercancía es de naturaleza más farmacéutica A ver, disparo hasta mal, ¿eh? Del tipo que es difícil de vender legalmente Claro, él es un traficante de drogas Un noble traficante de drogas ¿Los hay de otro tipo? Pero no quiero que te veas involucrado en el negocio de las drogas, Juan Él es joven Acabarás flipando con éxtasis Con un ajelín guía colgando en el brazo Y enanos metiéndote coca por el culo Y todo será culpa mía Tu padre le querría que te protegiese En paz descansa el patrón Vaya imaginación tienes, tío Pero puedo cuidar de mí mismo Sabía que podría contar contigo Para mantener nuestras tradiciones Y convertirte por fin en un hombre Me he tomado la libertad De enviarte unas muestras A tu apartamento Hay un buen comerciante En East Slime City Que te las complará Ok Hay unas muestras guardadas En tu apartamento Ve allí y recógelas Ok, ok Vamos para allá ¡Uyá! ¡Uy! ¡Su puta madre! No, a ver Vamos a quitarnos la pistola Que esto no está Del todo bien Listo, ya Entra en tu apartamento Síguela para encontrar tu apartamento Kenny Kenny ha dejado unas muestras En este alijo Tócalo para le cogerlas A ver Desde aquí puedes decidir Qué drogas llevar contigo En la... ¡Uuuu! ¿Y cuáles dejadas Algo en tu alijo? Muestra el contenido actual De tu alijo Tocando a la flecha De la derecha Ok A ver Kenny te ha dejado ácido Toca el icono del drogapa Apropiado para transferir Todo a tu bolsa Puedes variar el número de ácidos Que transfieres a tu bolsa Si tocas las flechas Arriba y abajo Pero Kenny quiere Que los vendas todos Así que toca la marca Para confirmar La cantidad completa Precio pagado por bolsa 20 Valor en el mercado 190 Aceptar Toca el botón salir Mostrado Para dejar todo el hijo De drogas ¡Uuuu! Toca la puerta Para salir de tu apartamento Aquí no hay nada escondido No, no hay nada A ver Este lado El PC Pero bueno ¿Y ahora qué hago? Encuentro al traficante En Kenny De Kenny En East Line East Island City ¡Uuuu! ¡Es nuestra rola! ¡Uy! ¡Su pinche madre! ¡Ay! ¡Aquí está! Buenas tardes Mi querido señor Toca aquí para comercial Con este traficante ¿Aquí dónde? ¡Mejor tócame Esta culelo! ¡Jejeje! Liam Eh amigo ¿Qué necesitas? Venderte Estas son las drogas Que llevas actualmente La flecha verde El icono de la droga Del ácido Indica que te beneficiará Vendiendo aquí esta droga Toca el icono de droga Del ácido Para venderla Al traficante Vale Ya me he decidido Ya me he decidido Culega Toca las marcas Para vender todo el ácido Que Kenny te ha dado Aceptar La próxima vez que nos veamos Espero que tengas más ácido Por supuesto que sí ¿Crees que me chupo el dedo? Estos no ¿Eh? Esto no puede ser Todo lo que tienes Lo que lo voy a tener mostrado Para salir del trato Tronco ¿Qué mierda más buena? Ya puedo sentir Cómo me Cómo se me encoge la polla Luego tendré que meterme emojis Ahora escucha Así hablan los malos Tenemos un problema Con esas cámaras de seguridad Están arrestando a un montón de idiotas Eso es bueno para el negocio Mientras sigan ahí Los precios seguirán en alza Lo siento amigo En eso consiste el capitalismo Oferta y demanda Nene No entendí Has recibido un correo electrónico Ábrelo ahora Aro Un traficante ha enviado Un correo electrónico importante Toca el intermitente para leerlo Ok Vamos a leer intermitente para leerlo De Dan Soplo Estoy vendiendo coca Precioso de Ganga Ven a verme a Mirosburgs Dan Toca aquí para establecer La otra vez A este traficante Ok A ver Busca al traficante Que ha enviado el correo electrónico Desde Middles Park Lo que no entendí Fue lo de las cámaras O sea Si hay cámaras Pero no se supone Que si hay cámaras Es porque hay gente Que no está traficando Aparece en tu radar Con icono de droga Tienen una flecha verde Si compran Y rojas Si venden Ok Ok Hay traficantes Por toda la ciudad Se añadirán al GPS Tras comerciar con ellos Toca aquí para comerciar con ¡Que me toques esto! A ver Toca la flecha para comer Dani Tío Espera a ver lo que tengo Para ofrecerte A ver ¿Complal? La entrega de los consejos comerciales Aparecen resaltadas en el icono de estrella Te han avisado De que este traficante Vende coca muy barata Así que toca el icono Para comprar tanto como puedes Confirma que deseas ¿A qué dice? Buena elección colega Esta mierda Te va a colocar Pero bien Confirma que deseas Comprar la cantidad máxima ¿Es la máxima que puedo comprar? Sí Gracias colega Hace años que tenía esa bolsa de coca Ya pensaba que no me Te lo voy a explicar despacito Si me compras toda la mierda No me queda más mierda Genio Ok ¡Su puta madre! ¿Cómo está? ¡No! ¡Carran! ¡Su puta madre! ¡Vámonos! 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 ¡No nos atraparán con vida! ¡Cuñoros! Si te arrasan las autoridades Te confiscarán todas las dragas que lleves ¡Ostras! 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 ¡Arre! ¡Oh su puta madre! ¡Oh su puta madre! ¡Vámonos! ¡Hija! ¡Chino a la fuga! ¡No ponlan con mis movimientos de la madre china! ¡Ah no manches! ¡Si soy muy belgas! Llame que lea a tu lado ¡No puedo salir de aquí! ¡Pula madre! ¡Ostras! ¡Su pinche madre! ¡Cólele! 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 ¡Juan! ¡Cólele! ¡Juan! ¡Juan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A mi mil, Juan! ¡A mi mil, Juan! ¡No, pendejo! ¡No saques el coche! ¡El buga no! ¡No! ¡El buga va para adentro! ¡El buga va para adentro! ¡Jajajaja! ¡Adentro, pelo del departamento! ¡Estúpelo! ¡Uf! ¡Hable tu alijo! ¡Ontale alijo! ¡Aquí está el alijo! ¡Usa el icono para transferir todo el contenido desde tu bolsa de tu alijo! ¡Tocó el volón para salir! ¡Para salir! ¡Eso! ¡Ok, ok! Aquí no puedo poner la cámara viendo, pero bueno, ya que... Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. La verdad es que, pues, como les digo, tenía bastante curiosidad de ya traer este... este título al canal, porque, pues... Fue muy controversial en su momento, porque, pues, ya vieron cómo es que es el juego en sí, ¿no? Y digo, para esta época ya había salido Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto... Este... De Ballad of Gate 20, de los Andamanos, o sea... Ya estábamos bastantes avanzados en cuanto a tecnología, como para que hicieran esta clase de videojuego, ¿verdad? Pero, pues, bueno... Este, ahora sí que... Primero vemos y después juzgamos, y pues, hasta ahora la verdad es que sí me está gustando bastante el juego. Solo que, como les digo, me genera como que cierto mareo el andar viendo la cámara desde arriba. Como que todo se te mueve así muy rápido, entonces, pues, sí, como que da... Da una sensación bastante rara, pero bueno. Espero que les haya gustado mucho el video, chicos. Ya saben que yo soy Carlitos, youtuber de confianza. No olviden dejar su like si les gustó. Comenten, compartan con sus amigos, y por supuesto que si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de lo que subimos a diario, ¿vale? Yo soy Carlitos, y nos vemos en el siguiente video, gente. Bye, bye. ¡A la madre que me ha caído la boca! ¡No, jo, jo! ¡No, jo, jo! ¡No, jo, jo! ¡No, jo, jo! ¡No, jo, jo, jo! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Mate el juego! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Te sigas sin poner!